Un partido bárbaro, es otro de los que tiene pinta que dura poco más el defensor. Balón que va por derecha para Damián, Damián para Leo, Leo recostado en la banda, tiene el cepillo González, amaga Leo, se viene hacia el medio, lo cierra Barco, lo traba, la pelota le queda igualmente a Damián García, Damián García para Leo Fernández. Cuatro más Alvarito. Para Lucas, Lucas para Babi, Babi en el área, Capó tiró, ¡Gol! 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 ¡De peyorar, Matauz Babi! ¡Matauz Babi! Se llevó la pelota con el pecho después que la tocara Lucas Hernández, se metió en el área y la apuntó ante Dauzo para marcar la apertura. ¡Escúcheme bien! ¡Gol! ¡Mataus Babi está ahí abajo de la pila humana de jugadores que fueron a festejar el tanto del brasileño Peñarol 1! ¡Defensor 0! ¡Y un índice de la tribuna muestra con la camiseta de Babi! ¡Yo lo sabía! ¡Gana Peñarol 1 a 0! ¡13 a 0! Si no lo sentís, no lo entendés. Mientras el defensor protesta algo muy enérgicamente, que yo en la jugada no logré ver qué era, pero bueno, habrá que ver. Y parece que finalmente llegó el día de Babi, después de un entrevero, de una pelota larga. Es más, yo pensé que les iba larga cuando hizo el control de pelota dentro del área. Sin embargo, la terminó empujando. Y a los 91 pone a Peñarol arriba y a un paso de la final. ¡Emocionado! Mateo Babi que lo va a gritar con todo, explotó todo el campeón del siglo también. Los jugadores fueron todos a abrazarlo. Lo abraza Aguirre, lo abraza Berseri. Después se le arrima a Damián García, le dice, saluda a la tribuna. Saluda a la tribuna de Peñarol, a la Cataldi. Es como la redención de Mateo Babi. ¡Lo dijimos, Renato! ¡Qué bárbaro! Segundo de Babi en el campeonato uruguayo con este resultado. Peñarol está quedando en lo más alto del grupo A y está habilitado el brasileño. ¿Hay algo antes en la jugada que pueda protestar Defensor? Porque sigue protestando como muy enérgicamente, sobre todo Matías de los Santos. Guillermo de los Santos, perdón. La verdad que no veo si es que hay algo en la gestación de la jugada. No lo vi realmente. Al volte de vista, Gonzalo Alvaro, se dudaba de la posición de la jugada de Babi cuando recibió fácilmente, pero hacia el arco. Creo que esa es la posición adelantada de Babi, lo que reclaman los jugadores de Defensor. No, pero si es eso, está un metro adelantado. O sea, no es que es fina. Habilitado, perdón. No es que es fina, está recontra habilitado. Babi va sacando por un costado. Ahora Peñarol cruzan el balón de izquierda a derecha para el cepillo González. Traba y toca afuera Cabrera. Lateral, que va a ser por derecha Peñarol. El árbitro, mira el cronómetro. Pide un viaje con Llano, 24-7. 49, el gol de Mateus. Babi llegó en el minuto 46. De este segundo tiempo va a reponer en el costado Milán sin ningún apuro. Ahí un poquito más adelante le pide a Babi. A quien juega en la pelota escapó Babi por derecha. Cubre el balón. Gana un córner. Y se cae el estadio. Hace 30 segundos. Era una fila hasta la de los puertos para putear al Moreno. Y ahora se cae el estadio córner para Peñarol. SR7, relator. La pasta fresca es un excelente alimento. Comprala en la fábrica de pasta de tu barrio, en la Pastería. Avenida Italia Comercio, de camino a casa. Y el toque que van a jugar entre Leo Fernández y el cepillo González. El tiempo está cumplido. Veremos cuánto más se juega. Tocaron cortito. La tiene el cepillo. Gana otro córner. Por correas para tu vehículo e industria, exigí Continental. La correa alemana líder en el mundo está en la rique Correas Continental. La mejor calidad y más amplia variedad en la rique en Galicia y Cuaraim. Ya ganó Wanderson. Todavía no. Todavía no, pero ya estamos en tiempo cumplido. En este momento le acaban de anular un gol a Deportivo Maldonado por offside. Bien sancionado. Bien, hay tiro de esquina otra vez para Peñarol. Tercero consecutivo y el árbitro lo va a terminar. El árbitro Matías de Armas lo termina el partido. Ha ganado Peñarol. Con gol de Mateus Javier hay algunas discusiones, ¿no? No, con el árbitro. O sea, está indignado el juguero de Defensor con el árbitro de Armas. Gracias.